Adelante. Buenas noches, diputado presidente, diputado y diputadas, miembros de la Honorable Comisión de Hacienda, Presupuesto y Glosa. Agradezco de antemano la oportunidad de venir a expresar la idoneidad que pretendo expresarles. Desde el año 2003, un servidor se ha venido desempeñando en actividades de control y auditoría interna, siendo titular de diversos órganos internos de control en dependencias de Poder Ejecutivo y en órganos autónomos. Por mencionar algunos, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el sistema DIF del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico. La décima tercera legislatura tuvo el honor de nombrarme titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Puntanaro, cargo que vine desempeñando durante dos años, que fue el periodo que abarcaba mi nombramiento, y posteriormente a eso, el Honorable Pleno del Tribunal me nombró subcontralor interno, y a su vez, debido a la modificación en la Ley General de Responsabilidades, se me propuso y nombró coordinador de auditoría y de control interno. Tengo hasta ahora los conocimientos actualizados, me he venido desempeñando tomando seminarios de responsabilidades administrativas, de las normas profesionales de auditoría, de auditoría gubernamental, y es por ello que siento que tengo la experiencia a lo largo de todo este tiempo en cuanto a la auditoría y el control interno. Y tengo la vocación de querer colaborar precisamente en la Comisión de Justicia a través de la Jefatura de la Unidad de Vigilancia, que viene a ser una forma como de órgano interno dentro de la comisión que coayuva a los trabajos de la misma. Es cuanto. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles considera que son los principales desafíos a los que se enfrenta la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas? Primeramente, creo, como todo órgano interno o órgano de vigilancia, en la actualidad la ciudadanía nos exige, ya como servidores públicos, que tenemos un actuar en base a ética y que precisamente nos basemos en los principios de legalidad, honradez, disciplina y autonomía técnica a la hora de ejercer nuestra función. Es una de las dificultades que siento que se podría presentar en la Unidad de Vigilancia. Es el que la comisión de diputados diversa en cuanto a la formación por los diversos partidos, el que se sienta con la autonomía técnica del titular de la unidad para ejercer las propuestas o más bien las observaciones que pudieran generarse del actuar de la Auditoría Superior del Estado, porque al fin y al cabo es lo que revisa el titular de la Unidad de Vigilancia. El actuar de la Auditoría Superior, del auditor, de los auditores especiales y de todo servidor público que se desempeña dentro de la Auditoría Superior del Estado. Considero que esa podría ser la principal dificultad que presentaría. No habiendo más intervenciones o preguntas, agradecemos su presencia al aspirante.